En lo que va del año, la Comisión Nacional de Usuario de Servicios Financieros, CONDUCEF, ha aplicado 5.247 acciones, de las cuales 3.700 fueron a instituciones bancarias por cargar seguros de vida y gastos médicos a los clientes sin su consentimiento. Y que las instituciones financieras les están aplicando sin su consentimiento y sin su conocimiento. Por eso es que han subido tanto las reclamaciones aquí en CONDUCEF de los clientes de las instituciones financieras. La recuperación económica que realizó la CONDUCEF durante el mes de abril en Michoacán fue de 1.127.000 pesos. GNP encabeza la lista, ya que en diversas ocasiones se negó a pagar seguros o los vendió con poca claridad a los clientes. Está relacionada con los seguros. Aquí vienen los usuarios que tienen problemas con las aseguradoras y resulta que vienen a exigir el cumplimiento del contrato de seguro que un día ante un promotor ante un agente aceptaron contratar, pero en realidad faltó transparencia. Sin embargo, las instituciones bancarias son las que principalmente realizan cargos de manera automática o cuando los clientes se hacen acreedores a una tarjeta de crédito no les informa con claridad respecto al manejo de esta. Son los cargos no reconocidos. Se ha vuelto ya una costumbre de parte de las instituciones de banca múltiple el mandar estados de cuenta a sus clientes, porque son sus clientes, en donde les cargan seguros. La CONDUCEF tiene puertas abiertas para la población en general que requiera alguna aclaración con instituciones bancarias, de crédito o aseguradoras, pues muchas veces los clientes no tienen pleno conocimiento de sus estados de cuenta. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez.